Música Tratas de tronar en las fauces del Tigre triste Mi traje de stripa con dribles triples Me rapo y engordo con el Brivni en crisis Trepado en el trono con tres striptease Y el metrónomo en un ritmo acelerado y difícil Un par de trastornos me transformo en civil Para caer sobre el bombo en el modo misil Yo pienso darlo todo pa' que entiendas mi feel Cremos regular lo que me vende el deal Pero sea como sea pienso perdurar aquí No sé para qué nací pero voy por un asil El cimiento del gimnasio te lo echo el albañil Ese batido proteico es para la gente débil Mejor revuelve cemento o hidrátate con Pepsi Para pegar ladrillos realidad virtual del Tetris Yo tengo un carnal que me iba a ayudar con la tesis Y esa gordita en leggings que se me hace sexy Escuchando a Leona Reggie con la cara de imbécil Para no ser maleducado vete arriba del máxil ¿Quieres un wey mamado? Pues ve y cómprate un máctil Lo dicen muy relajadas como si fuera tan fácil Búscate un bigote blanco como el logo del Rappi Pero neta están tarados y creen poder con mi rapping Que soy un Yamakasi prendido en llamas casi Al borde de la combustión espontánea mami Cuando tenga varo chica neta te saco del table Para comprarte una casa en Miami Hacerte un fitting con el puño de Hellboy No te preocupes que el ibuprofeno es gratis Si esto ni va pa' ti pero es que a veces me desvío Yo escribo para mi para sentir un desafío Si esto es Metal Slug yo soy Tarma y tu fío No insultes al ninja con el arma y su filo Que tengo la inocencia como el alma de un niño No estoy coqueteando no me salgas con guiños La casa por el techo neta yo que tú la empeño Pues del dicho al hecho hay un tramo muy pequeño Y yo me siento Kruger como entrando en tus sueños Y esas papitas crujen como rama en tu leño La dama y el vagabundo más bien la perra y su dueño Aquí pierdes medio cachete por morder el anzuelo Y todo se va al garete como chelas al suelo Mejor salva tu pellejo que te sirva de consuelo Por cierto no prescindas de la viedad en ese señuelo Tampoco pretendas ser una especie de mujer suelo Mira ese diamante brillante con espejuelos Hay que ser constante y no lo estoy diciendo en juego Hay un fénix de hierba y un flamingo de fuego Pero neta me enerva que estén en busca del duelo Me voy por un tabaco te juro que al rato vuelvo Te crees muy letrado nomás porque dices cergo Y yo medio agüistado pero te supero un vergo Me echaron al barro supe ser super cerdo Tú eres una verborrea yo el real del verbo No pueden ver o sea están criando cuervos Los mando hasta Corea coreando mis versos Mientras toma asiento y ve como es que se hace esto Podrás hacer preguntas al final te contesto Pero no me eches la culpa si no estás atento Adentro de mis aposentos apuesto al talento Como esas morras culonas y su perreo violento Abrazo de anaconda pa' tronarte el esqueleto Aquí no metemos clonas cuando andamos contentos Gracias por si me mencionas aunque sea en plan hatehomes Andaba por tu zona escuchando al top en los headphones Pensando en lo feliz que era cuando tenía el Play-Doh Luego pisé una mierda con textura de Play-Doh Y me acordé de aquellos que me tiran el Play-Doh ¿Qué hay para mí en este game aparte de enemies y power-up? Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Afro-Sagitario con RPG en lugar de flecha y arco ¿Qué hay para mí en este game aparte de enemies y power-up? Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Afro-Sagitario con RPG en lugar de flecha y arco My Life un videojuego dirigido por Kojima y Barlog ¿Qué hay para mí en este game? Wow Cámaras graban esta masacre es no Wow Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Wow Wow Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy Cámaras graban esta masacre es no parto de un machetazo al pinche Final Boy